Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí del Shock Pau. Hoy me encuentro con una espectacular modelo, DJ y actriz colombiana, Natalia París. Gracias. Cuéntanos, ¿qué expectativas tienes para este 2016? Crecer mucho, terminar este proyecto que estoy haciendo de música. ¿Y qué artista sigues mucho? Hablando de la música electrónica, me gusta más la música underground, entonces son DJs que no son tan conocidos. Nina Kravitz. ¿Lenny Kravitz? No, Lenny no, Lenny es rockero. Nosotros queremos saber qué aplicaciones tú tienes en tu celular, ¿las podemos ver? A ver si tienes Tinder. No, Tinder no tengo. Instagram es mi favorita. Todos conocemos a Natalia París por muchas frases célebres que tú has dicho. La de los pollos. ¿Cuál es la de los pollos? Comer pollo. ¡Ah, ah! ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Es verdad? Que sigo convencida que es cierto. O sea, si una vez algún chico te invita a cenar o algo y él come pollo, tú ya lo descartas por total. No, no, no. Sí puede ser cierto algo de que algo está haciendo que haya más hombres homosexuales que un hombre normal. O sea, si yo como papas de pollo puede que me termine gustando los hombres. No, si comes papas de pollo y estás comiendo glutamato monosódico, glutamato monosódico que también es un químico muy malo. ¿Alguna vez tú tendrías alguna cena romántica con alguno de tus seguidores? Claro. Danos cinco tips para conquistar a Natalia París. Y me gusta que son entrones, que tengan muy buen sentido de humor y que me hagan reír. No tiene que ser guapo. No tiene que ser guapo. De hecho, me han gustado hombres. ¿En serio? No tan guapos. Ah, qué bueno. Me gusta que sean muy inteligentes. Me gusta que hablen cosas interesantes. ¿Cuál es la campaña publicitaria con la que tú menos te has sentido identificado? O sea, que tú la hayas odiado así que... Cuando estaba empezando el modelaje, era una chica rubia que se montaba un ascensor y todo el mundo se caía. Y luego la chica decía, envidia, es mejor despertarla que sentirla. Esa era yo, ese comercial. Era horrible, era horrible, era horrible. ¿Tú sabes más o menos de YouTube? Sí, claro. Me encanta, me gusta porque tengo una hija que tiene 15 años y le gusta mucho ver videos, me enseña. Empezó hace mucho tiempo mostrándome a Yuya, Sebastián Villalobos, pues a ti, este chico Jaramillo. Cuando dice que se salió del clóser. Del clóser. ¿Tú crees que de pequeño no le daban teteros sino pollos? Ya que dices que te gusta YouTube y esas cosas, no sé si has visto algunos retos en YouTube. ¿Qué bobada me vas a poner a hacer? Bueno, la bobada del día de hoy es muy sencilla. Mira, te traigo estas grajeas. Ay no, guácala porfa, guácala porfa. Antes de empezar este reto, vamos a hacer como si empezáramos este reto de nuevo, ¿te parece? Como si estuviéramos grabando un video para YouTube. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz y bienvenidos a un reto aquí increíble, aquí con la señorita Natalia París. Hoy vamos a hacer un reto, el reto de las grajeas. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen y este reto consiste en que cada quien se tiene que echar una grajea a la boca y tienes que adivinar el sabor. Ojo que hay sabor de vómito. Hay de banana, de vómito, a moco, a huevo podrido. Bueno, hagámosle. Vamos a jugar pero papel o tijera y el que pierde empieza. Pero papel o tijera. Pero papel o tijera. Ah, te gané. No. Claro, el papel. El papel envuelve a la piedra. No, si tú coges una piedra y le haces así, el papel, ¿qué gana? Gana el papel porque el papel en piedra envuelve a la piedra. No, porque la piedra daña el papel. ¿Qué es más fuerte, la piedra o el papel? Bueno, otra. ¿Piedra, papel o tijera? Te gané. Me gané. Porque las tijeras cortan al papel, ¿no? Bueno. ¿A qué sabe? Qué asco. ¿A qué sabe? Era como cera de oído o así. Qué asco. No importa. Creo que era huevo podrido. Qué asco. Este era huevo podrido. ¿En serio? Yo me como uno que tú medes y yo te comes uno que yo te... Bueno, salud. El mío me... Es que era huevo podrido. El mío me salió de chocolate. Muchas gracias. Por lo visto, pues ganó aquí la señorita Natalia París. Porque yo fui el que más cosas asquerosas sacó el día de hoy. Pues ya saben, no coman pollo. Depende del pollo. Y pues bueno, ya para culminar, muchísimas gracias Natalia París por aceptar estar aquí en el shock fa de Mario Ruiz. Antes de terminar, yo quiero escuchar un chiste tuyo. ¿Cómo hace uno morir de la risa a Natalia París un viernes por la noche? Le cuenta el chiste un miércoles atrás. Está re bueno. Y ahora la mejor imitación que tú puedas de Natalia París. Ay, tan bonito. No, pero imítate. Eh, ya. Ay, lindo. Tan lindo. ¿En serio? Antes de terminar esto, tienes que otorgarme de verdad una increíble firma. Yo no me podía ir de esta entrevista sin un besito de Natalia París.